La salud parte por ti. Así se tituló el ciclo de charlas de autocuidado que realizó la Escuela de Kinesiología de la UNAV, la cual tuvo como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, enseñándoles distintos procedimientos de emergencia, los cuales pueden incluso salvarle la vida a una persona. Es fundamental, el poder entregarle conocimiento básico a la gente es súper importante. La necesidad de conocimiento es muy grande, es muy grande. Y esto con unas charlas que no son simples, pero de gran ayuda, para mí es fantástico. Las cinco charlas que fueron dictadas por expertos profesores de nuestra universidad se realizaron en los municipios de El Bosque y San Bernardo. Los vecinos de estas comunas pudieron aprender sobre RCP, salud respiratoria, riesgo vascular y patologías musculoesqueléticas, así como también la importancia de la actividad física en la tercera edad. Hace que uno recuerde lo que no debiera de olvidar, porque todas esas cosas las sabemos, pero no las ponemos en práctica. No hay que dejarse estar, hay que hacer algo para poder mantenerse activa. La actividad le dio a la comunidad la oportunidad de aprender de manera didáctica, entretenida y comprensible las diversas técnicas que son muy útiles a la hora de tratar enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad. Creo que es muy importante, nos apoya muchísimo que los usuarios tengan por lo menos una pincelada de conocimientos básicos. Comprender que el autocuidado es fundamental para tener una mejor calidad de vida fue la base de los conocimientos que los vecinos de ambas comunas pudieron aprender, quienes, por su parte, esperan que la actividad se vuelva a repetir. ¡Gracias! ¡Gracias!